¡Hola! Este es mi salón de belleza. Tengo diferentes cepillos, tijera, un secador y muchas otras cosas. ¡Ah! ¡Nicole! Necesito tu ayuda. Tranquila. Cuéntame, ¿qué pasó? El fuerte viento de afuera me ha despeinado. Tranquila, no te preocupes. Siéntate y yo te ayudo. Primero cepillamos el cabello. ¡Oh! ¡Pero qué bien se siente! Y eso solo es el comienzo. ¿Te gusta este? ¡Sí! ¡Está muy bonito! Ahora te voy a hacer un peinado. Siéntate tranquila. Primero tenemos que sacar las gafas. ¿Por qué tardas tanto? Tranquila, ya estoy terminando. Bueno, ya terminé. Vas a ver cómo quedaste. ¡Ah! ¡Está muy lindo! ¿Y qué? ¿Te gustó? ¡Ay! ¡Quedó perfecto! ¡Muchas gracias, Nicole! ¡Vuelve pronto! ¡Cuídate! ¡Cuenta con eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó, Celeste? Por el fuerte viento, una rama se quedó en mi cabello. Hmm, entiendo. Ven, siéntate. Primero, tenemos que sacar la rama con las manos, cuidadosamente. Ahora podemos cepillar el cabello. Gracias, Nicole. Ya siento que está mucho mejor. Espera un segundo, Celeste. Voy a hacerte una trenza. Y para esto necesitamos una liga. Y la amarramos. Ya está lista. Puedes verte en el espejo. Y bueno, ¿qué tal te parece? ¡Quedó hermosa! Tengo algo más para ti. ¡Lista! ¡Gracias! ¿No hay de qué? Bueno, me tengo que ir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Aló? ¡Aló! ¿Nicol? ¿Me podrías ayudar con un peinado? Pero tengo un problema. No puedo ir sola. ¿Podrías venir a ayudarme? ¿Rápido? No te preocupes, querida. Ya voy. Agarremos los instrumentos. Y esto será una sorpresa. Y necesitamos un espejo. Lo tengo todo. ¡Vamos! ¡Hola amiga! ¡Sí! ¡Al fin llegaste! No se diga más. Comencemos a peinarte. ¡Sí! ¡Al fin! Y tengo una sorpresa para ti. ¡Qué sorpresa! ¡Es un lacito! ¡Sí! ¡Pónmelo rápido! ¡Está bien! ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Tranquila. Tengo un espejo. ¡Mírate! ¡Ay! ¡Está hermoso! ¡Ay Nicole! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! De nada. Hoy hicimos muchos peinados bonitos. ¿Y a ti? ¿Te gusta hacerte peinados? ¡Ven a mi salón de belleza! ¡Adiós! ¡Oh no! Kenneth se va a enojar mucho. ¡Mira! ¡Pero qué sucio está! ¡Oh! ¡Pero mira cuánta suciedad! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Hola Barbie! ¡Pero qué has hecho! ¡Hola Nicole! Es que fui a compras. Y ensucié todo el carro de Ken. Ken se va a molestar mucho conmigo. No sé cómo limpiarlo. Esto no se quita. Déjame ver. ¡Mmm! Sí está muy sucio. No te preocupes Barbie. Ahora lo limpiamos. Sí, ahora lo limpiamos todo. Mira, Barbie, qué limpio está ahora. Ahora, Ken, no se va a enojar. Oh, sí, pero mira qué limpio está. Muchas gracias, Nicole. No hay problema, amiga. Estoy alegre de ayudarte siempre. Dile a Ken o la de mi parte. Adiós, Nicole. ¿Qué? Ahora el auto no enciende. Vamos, funciona. Barbie, espera. Me parece que así no vas a poder encender el auto. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo lo puedo arreglar? Tengo una idea. Iré por las herramientas de Ken. Espera un segundo. Ahora veremos qué es lo que tiene Ken en el garage. Mira, aquí solo hay carros. ¿Y por allá? Aquí están los instrumentos de Ken. ¿Dónde está Nicole? ¿Por qué se demora tanto? Barbie, traje los instrumentos. ¡Genial! Veamos qué hay dentro. ¡Wow! ¡Mira cuántos instrumentos! ¡Pero mira qué bonita sierra morada! Estoy segura que con esto sí lo arreglamos. Sí, ahora lo haremos. Barbie, espera. Yo creo que esto no es para lo que estamos buscando. ¡Mmm! Veamos qué más hay por aquí. ¡Mira! Aquí está lo que necesitamos. ¡Ahora lo intentamos! Cambiemos esta llanta. Y creo que ahí también necesitamos. Y creo que aquí también. Barbie, enciéndelo. Lo intentaré. No enciende. Veamos qué más hay por aquí. ¡Un martillo! El martillo seguro ayuda. Ahora lo arreglamos. ¡Funciona! ¡Por favor! ¡Lo arreglamos! ¡Funciona! ¡Horra! ¡Lo arreglamos! Sí. Gracias, Nicole. No hay problema, amiga. Te ayudaría en cualquier situación. Adiós, Nicole. Nos vemos. Adiós, Barbie. Dile a Kenola de mi parte. Espero que no se moleste por haber cogido sus herramientas. Shhhh. ¡Gracias! Gracias por ver el video.